Tu que te pides en tu vida de mi quebranto Tu que auxilias tu culpa de mi quebranto Yo he convertido si no lo vienes A ver Patrino, 35 años de vivir en Nueva York Tu que me quitará por aquí en mi voz de amor Brita de nuevo sombra si no has escuchado Y dime que ahora quiero que abres Es un bien de amor lo que comenzó Tu que te pides en tu vida de mi quebranto Tu que auxilias tu culpa de mi quebranto Yo he convertido si no lo vienes Como tú no lo vienes ¡Gracias!